Nosotros lo enmarcamos en toda la promoción de la formación para quienes trabajan en los centros de primera infancia, también para los integrantes de las asociaciones civiles que gestionan centros CAIF, y en una línea también de promover mejor crianza y cuidado para nuestros niños. En Uruguay nacen entre 47 y 48 mil niños, no podemos darnos el lujo de no prestarles atención, de darles las mejores condiciones posibles, de ahí que a través de las políticas públicas buscamos articular también en torno al plan CAIF y a las otras propuestas, las políticas de salud, de educación, de nutrición, y de qué es lo que precisa un niño o una niña para criarse y para desarrollarse bien. Eso tiene un fuerte componente familiar, pero también de todas las otras personas que de una u otra forma participan. Entonces, en estos años nosotros tenemos un compromiso muy fuerte de extender la cantidad de centros de atención de primera infancia, tenemos una demanda de que haya más horario, pensando sobre todo en las mujeres que trabajan, queremos que se atiendan niños desde un año, y bueno, todo eso son cambios que también nosotros tenemos que ir haciendo a partir de los cambios que se van dando en la sociedad, y para eso también hay que capacitarse, y bueno, pensamos que esta película y la reflexión posterior forma parte de eso, de que estemos mejor preparados para ese cuidado cotidiano.